Acaba de llegar una noticia de última hora que tengo que contaros sí o sí. Se trata de una cámara secreta oculta bajo la pirámide de la luna en Teotihuacán, la ciudad de los dioses, en México. Desde hace unos meses ya se sospechaba de la posibilidad de que debajo de la pirámide de la luna se encontrase una cavidad, una cámara, como la que se ha hallado, pero no ha sido hasta ahora cuando los arqueólogos han podido corroborarlo. Pero antes de mostrar en profundidad todos los datos del hallazgo, me gustaría poneros un poco en contexto acerca de la pirámide de la luna. Como acabo de comentar, la pirámide se encuentra en Teotihuacán, que fue una de las grandes ciudades de la historia antigua. De hecho, en su época de máximo esplendor, llegó a acoger a 100.000 habitantes. Y aquí, en esta pirámide, al igual que sucede con la pirámide del sol, era donde se encontraba el centro de toda la vida religiosa de esta civilización. Y ahora, gracias a una serie de sondeos, los arqueólogos han podido demostrar que existe, que la cámara oculta que se encuentra bajo la pirámide es real. Esta se sitúa a unos 8 metros de profundidad y tiene una longitud de unos 15 metros, por lo que es bastante grande. Pero el hallazgo no termina aquí. Y es que para acceder a dicha cámara, los antiguos habitantes de Teotihuacán debían de bajar por un túnel que también se ha hallado. Este túnel conecta la cámara con la Plaza de la Luna, una plaza situada a pocos metros de la pirámide de la Luna. Y como bien digo, la finalidad de esta cámara subterránea era de ámbito religioso. De hecho, los arqueólogos piensan que en ella se tuvieron que realizar importantes rituales. Además, también se cree que podía estar relacionado con la presencia del inframundo teotihuacán. Esta teoría me recuerda bastante a aquella que afirma que en la Gran Pirámide de Egipto también se encuentra una representación del inframundo. Y este se encuentra reflejado en la cámara del caos, es decir, en la cámara subterránea. Es increíble como estas construcciones monumentales que vemos a diario esconden aún hoy en día secretos tan importantes como este. Algo muy similar ocurría no hace tanto tiempo en la Gran Pirámide de Egipto, donde se ha podido confirmar que existe una cámara oculta, pero en este caso la cámara está dentro de la pirámide. Ahora, habrá que esperar a que los arqueólogos se introduzcan en el interior de esta nueva cámara secreta o oculta bajo la pirámide de la Luna para que conozcamos nuevos datos, nuevas revelaciones acerca de esta civilización tan impresionante. Ya sabes que en cuanto tenga nuevas noticias, en cuanto me lleguen nuevos datos, os la haré saber, tanto aquí como en Instagram. Así que si no estáis suscritos, no olvidéis hacerlo y muchísimas gracias por verme. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!